RCN, usted está escuchando RCN y la FM, transmisión en vivo en YouTube para que usted vea la radio, la radio se ve acá en RCN, acá en la FM. Vamos a las calles de Bogotá, Diana Alvarado, ¿qué sabemos? De Andrés Carne de Res y de Laura Villamil, por favor, adelante. Luis Carlos en vivo, la FM de RCN, informando desde las calles de la capital del país. Mire, le cuento que después de un mes de este terrible accidente, donde esta joven de 28 años resultó afectada casi que en el 80% de su cuerpo, pues despertó la familia en las últimas horas, emitió un comunicado informando que a pesar de que su estado aún es crítico, despertó, movió las manos y dio signos también de señales con sus ojos. Pues en este momento se espera que, pues por supuesto, evolucione de una manera completamente más rápida, sin embargo aún continúa en observación médica y también desde la alcaldía de Chía se hizo una nueva inspección en el restaurante Andrés y pues encontraron también irregularidades, las mismas que el Ministerio de Trabajo ya había indicado, como que por ejemplo no habían pues instalaciones adecuadas, por lo menos para sus empleados. Vamos a continuar entonces haciéndole seguimiento a este caso y enviándole, por supuesto, un abrazo de solidaridad a la familia de la joven Laura Villamil. Diana Alvarado en vivo, la FM de RCN, las noticias como son. Diana, pero quiero sus reportes en video. Estoy en video, Luis Carlos, en este momento, de hecho, nuestro compañero nos está ayudando de camarógrafo, yo estoy observándome en el video, pero la pantalla de ustedes, o sea, la de YouTube, la estoy viendo en azul, yo alcancé a ver el reporte antes de ir en vivo, pero creo que me alcanzaron a leer, pero todo el tiempo hemos estado, de hecho, yo me estoy viendo, estoy tipo selfie y me están aquí ayudando, pero yo me estoy viendo, de pronto ocurrió un error, pero ahí estoy. Ah, estamos ajustando el video. Sí, sí, señor. Vamos a poner video, todos los corresponsales los vamos a tener en video. 8-7, ya venimos con más.